Hola chicos y chicas y bienvenidos No se si lo notais, mi garganta esta hecha mierda Y vais a ver que estamos un poquito mas avanzados que en la ultima partida Bueno, no se si esto os lo dije, me he hecho una partida de pruebas para practicar de fondo También he incluido un monton de mods que son esteticos, ahora los vais a ver Muchos de ellos, aunque hay uno que no me gusta nada, pero como no se como se quita Pues que no se cual de estos es el que no me gusta, porque no sale la imagen Si saliera la imagen lo quitaria ya, pero es que no se cual es Y eso es lo que me jode, es que no tengo ninguna idea Pero bueno, ya cuando lo averigüe lo quitaréis y no, pues tampoco pasa nada, como es un drama Bueno, lo que ha pasado, tanto lo de la voz como lo de porque no, porque estáis viendo una partida mas avanzada De lo que hemos jugado anteriormente Es que he estado grabando el cambio de personalidad del zombie Y me he jodido la garganta en el proceso, porque todas las partidas pasaba algo Se me iba el tío, no jugaba bien, bueno no jugaba bien no, no jugaba O sea, por lo menos si hubiera jugado algo, podríamos haber hecho algo Pero es que no jugaba, literalmente Le bajé la dificultad, pues la gente se iba No sé, o sea, ha sido el culmen de la mala suerte Me he cabreado tanto, tenía 8, 8 sesiones grabadas 8, yo forzando la voz en pan Así, con esa voz Entonces, la he forzado tanto Que acabo con la voz destrozada Y claro, después de 8 intentos Acabé de tener hasta los mismísimos cojones Lo voy a decir así Que borré Todos los vídeos Que había en el este Sin darme cuenta De que aún no se había subido el vídeo de hoy De este juego Y claro Si he borrado todo, quiere decir que ese juego Chapo, se fue Y dar gracias que Me contuve lo suficiente Para no borrar los de Tales of Bersalia Porque entonces ya os quedáis sin serie Directamente Madre mía Ha sido un brote de ira Pero un brote psicótico de estos De psicólogo Tito, ¿te llevamos a algún sitio? ¿Quieres que hablemos? Pues ha sido ese nivel Pero de verdad Un nivel de frustración De ira De rabia De todo Que, oh Dios mío O sea, se me ha ido la olla mucho Pero bueno Vamos a relajarnos Vamos a bajar expectativas Vamos a esperar Que el juego Que este juego El día de hoy No nos putee La partida que os iba a subir Había salido bastante bien No se nos había muerto nadie De hecho hemos subido bastantes niveles El único problema que hemos tenido Es con este señor O señora Que le hemos cambiado el sexo Recientemente Que no lo habéis visto Como veis Me encanta la skin O sea, no sé Me gusta También hemos metido a Geralt de Rivia Que simplemente es una skin ¿Vale? También a Artoias Que es otra skin Ya os he dicho Me he puesto a buscar skins Y es que hay un montón de skins No he metido Bueno, sí he metido una clase nueva Pero creo que en esta partida No ha salido aún Pero vamos Que no he metido Muchas clases nuevas Ni nada raro Ni nada O sea, todas las modificaciones Han sido de estilo Y la que os digo Que no me gusta nada Que a algunos Sí le va a gustar Es Esta me gusta Esta me encanta Es la siguiente La que no me gusta O sea No sé Donde coño Se me metió este mod No sé No sé que mod Ha hecho esto Y no me gusta nada O sea Si fuera simplemente la cara Te decía Bueno, vale Pero es que Lo veo sin sentido No Ya sabéis que a mí No me molesta Que se sexualice un personaje Este también me mola Y algún personaje Se lo pondremos A mí no me importa Nada Que se sexualice un personaje No, este estaba en el gris Joder Tranquilización Ahí A mí no me molesta nada Que se sexualice un personaje Pero siempre que tenga sentido Que sea sexualizar por sexualizar O sea Sexualizar es hacer atractivo Un personaje Para quien no lo sepa A día de hoy Entonces Hay muchas maneras De sexualizar a un personaje La que se critica Y la que mucha gente Está un poquito Hasta los cojones Con razón Es la de Enseñar las tetas Enseñar los musculitos O sea Hacerlo Esto es solo para la vestal Pero es que no me interesa Una cosa Es que no Versidad a la primera ronda Es que claro Esto Le quita Es que yo a la vestal No la quiero tener A tu vida Ese es el problema Solo leproso Curaciones Es que no veo nada Así que me llame la atención Solo aglomeración Claro Hijo puta Pero es que yo no he usado Obligaciones a distancia De la abominación Solo las de cuerpo a cuerpo Joder La única buena es esta Ah no Esta es la anticuaria Pues se quita Ni siquiera No hay nada bueno En esta sección Macho Qué mal Pues no sé Cual cogerla La verdad Vamos a una corta Y a la mierda Esta es mediana Pues vamos A una corta Y a la mierda Seleccionar por nivel Invertida Tenemos la anticuaria No es verdad Que en esta partida No tengo anticuaria Porque se me murió Vamos a Foresta Foresta Vamos a meter a este ¿Por qué no? Vamos a meter a este ¿Por qué no? Si vamos a meterlo No lo vamos a meter Porque no quiere Oh oh A este A este A este A este Vamos a meter a este O metemos a los dos ¿Vamos con los dos? Es muy hardcore Ir con los dos Ah Este también es un skin Vale O sea Es el hombre de armas No Vale Vamos a llevarnos A esta Está bien en la segunda Línea Está perfecta En la segunda Línea De hecho Creo que le voy a quitar Una Una habilidad No Mejor no Para que tenga Cierto sustain Eh ¿Tú quién eras? Vale Pero es que a ti no me interesa Tú no me interesas Evidentemente este señor Me interesa El problema está En que tiene dos habilidades Que no solo No sé cómo se usan Sino que no me terminan De convencer Sigilo No A este le vamos a A este le vamos a cambiar habilidades No le vamos a cambiar habilidades Le vamos a activar más habilidades Quiero decir Vale Ya está Luego nos vamos a complicar mucho Aunque Todo se ha dicho Podemos aprovechar Ah no 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 Todos están a nivel cero Olvídate No he dicho nada No he dicho absolutamente nada Vale Pues te quitamos esto y esto Y te ponemos esto y esto Y te quedas otra vez En la misma posición Donde estabas Y para finalizar Deberíamos llevar algún healer El problema es que healers De nivel bajito No tengo Ah sí Sí tengo este Este cura Cura una mierda Quiero decir No Su especialidad no es curar Precisamente Esta está Hospitalizada Esta está Como una puta cabra Por eso nos llevamos A este O a la sucubo Y la sucubo No nos vendría bien Llevarnos a la sucubo Así que No vamos a llevar a este A ver Objetos A ver si hay algún objeto Al que le podemos sacar Sacar provecho Sí Eh 5 Oh Oh Bien Eh Más vida Menos velocidad Habilidades cuerpo a cuerpo No Este bicho Eh No No nos interesa Tiene alguna habilidad cuerpo a cuerpo De hecho No tiene ninguna habilidad cuerpo a cuerpo ¿Por qué me recomiendan habilidad? O sea Daño para cuerpo a cuerpo Cuando este no tiene cuerpo No me da igual Eh Resistencia al aturdimiento Menos 2 de evasión Lo hacemos inmune al aturdimiento No, podría ser muy gracioso A ver Está bien A ver Tiene 0 de evasión Así que nos da igual Acabo de fijarme Vale Vale Este tiene mucha evasión A ti te vamos a poner esto Te vamos a poner esto Evidentemente Que para algo son tus Tus objetitos Eh A ti Más vida Y habilidades cuerpo a cuerpo Menos evasión En perfecto Esto de puta madre Y El único que nos falta es este Oh Que es verdad Que tiene sus piezas No me acordaba Vale No sé a qué ha venido Ese comentario Pero Eh Esto sigo sin saber Cómo se usa A ver si alguien en comentarios Lo sabe Lo dejo aquí un poquito Para traductores Si no lo traduciré yo En algún momento No Ya me estaba metiendo yo Donde no me llaman La foresta Hemos dicho Batalla rápida En la foresta Madre mía O sea En cuanto no he visto la comida He dicho ¿Dónde me estoy metiendo? Comida siempre voy a llevar El máximo Porque Pasadas experiencias Me han demostrado Que aquí Mejor tenerlos bien alimentados Que 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 dejarlos ahí A su A su bola También tengo que aprenderme Que objetos hay que llevar A cada zona Porque al parecer Hay unas activaciones O sea Unos objetos que se activan Si les pones De 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 Determinado material Hoy no sé hablar Hoy entre mi garganta Y mi cerebro Es que de verdad He tenido He tenido Una sesión De tilteo De O sea La frustración Y la ira Que he tenido dentro O sea No os hacéis una puta idea Vale Aquí no hay nada Y nos encontramos Con una batalla Pero la verdad Es que me apetece Que no sé A ver ¿Cómo de larga es esto? Si es muy larga ¡Coño! Vale Olvídate ¡Una torcha! Empezamos bien Y lo que viene Empieza Mal acaba Y hay que tener Mala hostia Para Acabo de conseguir Una antorcha Que está sola Clico aquí Y me usa La antorcha Que está en stack Y hay que tener Mala hostia 50 60 80 70 Nada Tú Campeón Ahí está Hombre La otra opción Es comerse la trampa Así que Siempre es mejor esto Vale Para abajo Eso es Cosa mala A menos que le eches Un elemento raro Que no sé cuál es ¡No! ¡Tío! Vale Contamina Tú contamina Bueno Bueno Por lo menos Nos han dejado Un tanque delante Es que vamos Con dos tanques Si os fijáis Potenciar Ah Ah Potenciado Todo Listo No me quejo Vamos a meter Un sangrado Todo rico Ahí está Para ir Para ir nivelando Es que no sé Vamos a hacer esto Para ir posicionando A la gente Bien Madre mía Que hostia Si empezamos así Mal vamos a acabar O bien Vamos a acabar Porque estamos empezando Ahora en el primer combate Va la cosa muy mal Vale Hay que empezar ya Con las curas Tú quítate esa mierda Me encantan Me encantan las animaciones Que tiene este bicho Son muy graciosas Me cago O sea Justo me quito la morraje Y me la vuelvo Y será cabrón Este hay que matarle Eh Desde aquí no puedo curar Así que Te ha venido mal El campeón ¿Qué quieres que te diga? Por imbécil No dispara Echate pa'lante Vale Tú cúrate Fallaste Menos mal A ver Este tiene 4 de daño 4 de daño Vale Los dos mueren Perfecto Entonces Vamos a dedicarnos A curar Lo primero Es que no sé Si curarle a este O curarme a mi Me voy a curarle a este Ala Ya está Mierdas de sangrado Fuera Tú Eh Hostia Cina este Oh Que grande Vale Tú cura De Otra vez Porque Que cojonazos Tiene el otro También Es que lo que seguimos Es tunear Ahí está Uno muerto Otro muerto Y otro muerto ¡Ole! Uf A ver Todos volvemos a su sitio Que bien empezar Oye Vale A ver Tenemos que explorar El 90% De las salas Que tampoco es O sea De aquí tenemos que explorar Todas ya Porque hemos dejado una Así que como mucho Podremos abandonar dos Vale Vamos primero a esta Aquí le damos pala Me he traído Sí Uf Estaba pensando Me he traído pala Perdón Eh Torchita Que nadie coja eso Que no sabemos Lo que tiene Si no sabes Mejor no toques Nos podemos jugar La verdad Es que me pide algo Y eso es lo que me preocupa Bueno Ha salido bien Oh Tiene sangre La sangre A ver Teóricamente Es para la infección Del vampirismo No tengo ni idea De como funciona eso Eso A ver En teoría es Si te infectan Con esa enfermedad No se puede curar O sea Estás jodido Eres vampiro Lo cual A mi gusto Tampoco es un problema Aunque al parecer Es un dibujo Bastante grande Y Cuando te bebes La sangre Entras en un estado De frenesí Que te bufa Pero te hace Un poquito incontrolable Así que Va a molar la mecánica No me gusta De todo Del concepto Porque el vampirismo Para mi No se Podría Podrían haberse lo currado No es tan simple Como Una enfermedad Y ya está Por ahí Una enfermedad nueva No se Ponme el ébola Vale Esto es lo que me jode De cuando a este personaje Le sale primero Muy adelante Vale A ver ¿Cuánto tienes de sangrado? Uno o dos rombas Vamos a centrarnos En hacerles daño Porque estos perretes Hijos de puta Vale Vale Ay No le he puesto la guardia Soy idiota Ahí está La buena hostia Vale A esta Que tú no tienes Mucho daño Ahora sí Cúrate Oh Crítico Perfecto ¡Hala! Bueno Menos mal que ha sido a ti A quien le ha metido La hemorragia Y tú te curas Tranquilamente Y tú Palazo ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que Este Si lo combinas bien Es una puta pasada A ver Recordemos que Todos los personajes Que estamos llevando Tienen buen equipo Pero tienen nivel 0 O sea Que no son Que no son Una pareja Oye ¿Y si usamos Voy a Voy a hacer la prueba? O sea Voy a Y si somos Este objeto ¿Qué pasa? O vale No No sé ¿Ha pasado algo? Si es que los conozco Gente Si es que los conozco Es que he dicho Mira Me voy a llevar comida Porque Ahora sí Les voy a dar un poquito de comer No mucho Voy a dejar cuatro Porque estos son capaces De ahora Ahora mismo Volverme a pedir comida Ahora mismo Que acaban de comer Y que les acabo de dar de comer Ojo No me jodas Oye Porque Bueno No los había organizado bien Fue el mío Pero bueno Tampoco es un problema Porque ya veréis Como esto se soluciona Enseguida Lo primero Infectar a estos dos Que la última vez Nos salió la jugada redonda Tú Evidentemente Te vas a echar para Ah no Mira Podemos hacer una cosa Fijaos Costión Claro Pero ahora el problema Está en que Uy Vale Ahora está en que Este no Ah sí 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 Puede Sí puede Sí puede Bumba Se echa para adelante A tu ruido Y ahora Este Ay Ah no no Vale Que la van a atacar Ah no Sí 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 Llega Sí llega Perfecto Bimba Oye Perfecto Terminamos de matar A esos dos Vale Eh Retribución Vale Y esto le pone El señalado Ah Y la estocada Que eso es lo que Creía yo Que no le había puesto Me alegra saber Que sí se lo había puesto Golpeamos a ese Y No Golpe O sea Ostio 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 Vamos a dejarlo Vale Menos mal ¿Qué quieres que te diga? Estás muerto Vale Eh Eh No Escudazo Muerte por escudazo Qué triste A todos los supuestos ¿Tenía una trampa? Cabrones Eh Eh O ya está Vale No podemos gastar más comida Por si acaso a estos cabrones les entra hambre No tenemos más antorchas Yo también abuso mucho de la antorcha Así que tenemos que sobrevivir en las tinieblas Genial No nos hagáis sorpresa Perfecto Perfecto Vale La infección con estos no creo que funcione mucho ¿No? La infección no tiene mucha resistencia Claro Lo primero es que yo no tengo Confusión Por lo menos les podemos Mermar Voy a aturdir Pues vamos a ir aturdiendo a estos dos Mientras el resto se encargan de meter hemorragias y hostias variadas Mermorax Vale Aturdido no hace nada Este que se quede con una estocadita No, estocadita, estocadita, estocadita Vale Tú Es que si te meto esta puedes hacer eso Aunque esperaba que metieses un poquito más de daño Bum Bum Y así funciona la estocadita Vale Zimba Eh... Stun Falló Mierda Vale Vale, el médico ya sabemos lo que va a hacer Vale Bum Ese ya está muerto Sobre todo por esto ¡No! Tío Lo han marcado Eso es malo Eso es muy malo Vale Eh... Vamos a volver a aturdir a alguien Esto mismo Que se quiere más vida tiene Menos probabilidades de morir No quería que se acercase Pero bueno Venga va Matamos a uno Metemos hemorragia al estumeado Perfecto Lo ha marcado ¡De puta madre! O sea Ah no, no, no No lo ha conseguido marcar Mierda Nos venía bien que lo marcas Eh Nos venía muy bien que lo marcas Vamos a intentar stunear a este Seguir un poquito de suerte No, no la hay Y ya no tenemos la... Nada Qué pena porque lo podríamos haber matado Vale Eh... ¿Le intentamos la infección? No creo que cuele Pues... Es que era... Era muy imposible Que le colase un infección Tres de daño campeón ¿En serio? Lo podías haber currado más Dos de vida tiene tres Vale Qué golpe Y este gocho El mundo al revés LOL 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 Uff Sí, sí Tú, tú traga Tú traga Y de hecho tenemos comida Así que te vamos a dar un poquito Uff Pues tenemos un problema gente Ya vean torcha Aún miran torchas Bien iluminados No nos ha venido bien y todo Eh... Bueno, lo que os he dicho gente El problema... Otra antorcha Eh... El mundo... El mundo ha entendido que necesitan torchas Vale ¿Cómo los conozco? O sea Menos mal gente Menos mal Que me ha dado por guardar la comida Menos mal Uff Bueno, pues Nos vamos ya al poblado Porque aquí no hay nada Uff Macho Tampoco hemos... No hemos conseguido mucho Bueno, no Sí, no está mal O sea, pase una corta Y no llevar a Antiguaria No hemos conseguido apenas Eso del otro Hemos subido un nivel A cada uno Compulsivo Es decir, lo impío Vale No está mal Bueno, no nos ha salido mal Esta run Ahora a ver Si hay un poquito de suerte Y nos sale una... Una señorita para ganar dinero Es que lo pediré Las veces que sea necesario Pero no llegará nunca Aprendí de vampiro Vampiro no tenemos en esta run, ¿no? En la otra sí que tengo una No es de lo mejor Pero no está nada mal No tenemos ninguna vampiro Bueno, pues vamos a coger a alguien Que no me caiga bien Selección de alguien que no me caiga bien Eh... Pues tú mismo, vente No, pero es que este tiene una habilidad Que me mola Ah, coño Claro, como están seleccionados El leproso La sucubo Es que precisión Es que esta mujer con precisión Entendedme Es algo... Ah, pero esa habilidad es a distancia Este los tiene Todos en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Ah, no, este es a distancia Bueno, pero esta nunca falla Quiero decir El problema lo tenemos Con otras habilidades Que fallan mucho Pues... ¿Y tú qué tienes, hija mía? ¿Otra que tiene? Joder Predestinado Ay, madre mía No quiero, pero... Venga, va Eso me ha dolido Eso ha sido un trauma En mi caso Claro que lo pienso Podría haber mirado Si se pueden aumentar La... Los barracones Cosa que no se puede A ver, lo primero ¿Podemos mejorar aquí algo? No Podemos mejorar aquí algo No Joder, no podemos mejorar nada Coño, vamos a aumentar Los pergaminos aunque sea Eh... No, 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 no Coño, esto no Escudos Pergaminos Ahí Yo que sé Seis Uno más Ahí está, siete Luego en eso Nos da para... Para una mejora Es que más que nada Es por ir mejorando las cosas No quedarnos atrás en mejoras Eso es lo que más me preocupa a mí En esta run El quedarme... ¡Bien! Tenemos el espacio El espacio libre Para el lunático este ¡Hala! A pegarse, campeón Disfruta de tu... De tu sadomasoquismo Vamos a intentar A ver la taberna Eh... Podemos mejorar Esto Curto o menos tan bien Eh... O sea, lo he mejorado Diciendo Esto es lo más barato Sí Mira Aquí Y... Al burdel Mismamente Y nos falta... Este que no sé qué si meterlo Porque tampoco está tan mal Vamos a meterlo Y así no nos la metamos después Que ahora mismo tampoco... Tampoco vamos mal de dinero Esto de la hemorragia No nos viene bien ahora mismo Vamos a hacer una... Una vueltecita más Dure lo que dure Y cerramos ¿Vale? Lo que no sé es qué hacer ¡Oh! Tenemos voz Tenemos voz ¿Qué voz es? Matar a la vieja bruja Ni puta idea, gente Nivel 1 aprendiz Pues vamos a intentarlo, ¿no? O sea... ¿Puedes hacer un suicidio? Sí Vale A ver Por nivel ¿A quién llevamos? Me gustaría llevar al lunático este Lunática esta en este caso Pero... No se puede, gente No se puede A esta Que es bastante buena, la verdad A ver, me gusta Que tiene muchas cosas... Negativas Que tiene muchas cosas positivas Aquí es una cosa de a ver ¿Qué le pegabas? Vamos a llevar Al super pro Ultra cheto Mega Ultra poderoso Que no visteis O sea, ¿lo veis? Es magnífico De verdad, gente Es jodidamente magnífico Lo que no sé es si quitarle Bueno, vamos a ver Aquí de segundo Qué bien que le viene Está overpower este hombre Está overpower La mayoría de las ideas de este hombre Son a distancia, ¿no? No cuerpo a cuerpo Distancia Distancia El único que tiene cuerpo a cuerpo Esa no me interesa O sea, que... Resistencia al autordimiento Minus 2 de evasión ¿Cómo lo tiene de evasión este hombre? 10 Tiene mucha No lo quiero quitar Quitarle un poquito Quizá tampoco pase nada Eh... Protección Es que protección no me interesa Con este señor O sea, no... No tengo la intención De que le peguen mucho Esta señora Señorita O como quieras llamarla Vamos a ver qué tenemos para ella Esto le puede venir bien Y ya está No tenemos nada más para ella Este señor Tenemos bastantes cosas para él Pero no sé si no... Oh, podemos llevar a este Es que tiene muchas mierdas O sea, justo tiene ataque de precisión Este en cuanto pueda me lo quito Es que lo que no quiero llevar es a uno que tenga nivel 2 Y esta es que nos va a subir un poquito Bien mucho Lo que viene siendo el estrés ¿Vale? Porque este, aunque no lo parezca Es la abominación Vale Entonces, como llevemos a esta El estrés se nos va por las nubes Pero por las putas nubes Vale, entonces Vamos a llevar a... Yo creo que la mejor opción es este No... No lo veo para nada una locura A ver, tú en qué posición estabas Bueno, no sé Es que perfecto O sea, está atrás del todo Lo que le faltaría sería Quitarle esto Y ponerle el marcar Así que... Bueno, vamos a toquetear a este primero Vamos a meterle este ¿Y cuál era el otro que le metíamos? No creo cuál fue el otro que le metimos Hemos dejado... No, esto ya... A este creo que no lo metimos otro, de hecho Lo dejamos así Bueno, lo vamos a dejar así Vale, gente Pues... Vamos a ir a por él El... Ah, no está mal Retorna... Retornado solo ¿Qué es un retornado? ¿Qué coño es un retornado? Tengo algún retornado ¿Tú qué eres? Ah, retornado Esto es un retornado Esto es para el retornado Vale Me gusta el personaje Así que lo podemos chetar Vale Dicho esto Vamos a... Retoquetear un poco nuestro equipo ¿Vale? Vamos a ordenarlos otra vez Vale Mmm... Hostia A este le podemos mejorar todo Vale Eh... ¿Qué es...? ¿Qué habilidades tiene? Tiene Vale Vale Pues con ese ya lo tenemos Segundo Eh... Está todo mejorado Lo que sí podríamos... Es que estas habilidades no las entiendo tampoco mucho Así que tampoco las vamos a poner Prácticamente por eso Porque no las entiendo A este señor Perfecto Perfecto A esta señorita Es que lo que creo yo es que hay que quitarle esta Que es simplemente una cortina de humo Y ponerle el marcar ¿Vale? Y este a lo mejor también se la quito Y así que tenga un poquito de sustain O sea de supervivencia Así vamos a hacer eso Vamos a mejorarle Esta Se la vamos a poner de hecho Esta Esta Y esta Yo creo que Así va a ir bien A lo mejor me estoy equivocando ¿Vale gente? No... No digo que mi decisión haya sido perfecta Quitamos esto Quitamos esto Ahora vamos aquí Y vamos a asegurarnos De que están todos chetos ¿Vale? Pues menos mal Que nos hemos asegurado Comenzar Ahora sí que sí Vamos a por la batalla ¿Vale? Galletitas Vendas Acampada Toda la comida del mundo Todas las antorchas del mundo Voy a lamentar esto ¿Verdad? Dos palas Y dos llaves Voy a lamentar esto Desde luego guapa no es Se le podrán decir muchas cosas Pero guapa no Bueno a ver Aquí A gustos colores No sé A lo mejor a alguien Le pone No sé Aquí Cada uno es libre ¿No? Como se suele decir A ver ¿Cuál está más lejos? Un, dos, tres Un, dos, dos A ver Entiendo que el bicho Está lo más lejos posible En el perrete Es que me mola Estos tienen resistencia A la morragia No, tienen más resistencia A la infección Vale Pues entonces Hemorrax Ahí está Bien bonita Claro Tienen resistencia A la infección No había caído yo en eso Stun Vale Y hemorrax Vale Este no hace nada Marcamos Vale Falla Vale Y no falla Me cago en la leche Vale Eh Cagada macho Por mi parte Pues vamos a intentar Meterse la La infección O sea Me veo poco probable Pero oye Ah pues sí Se la hemos metido Genial Eh Disparo Al retirador Uy Este ya está muerto Vale Sí, sí Ya está muerto Vamos a terminar De matar a este Perfecto Y tú Revienta a este Que es el único Que nos va a quedar vivo Exacto Se ha clavado No A ver Vamos a curarnos Porque evidentemente Este está muerto O sea Creo que no hace falta Ni siquiera ponerlo en De hecho mira Vamos a ser compasivos con él Y le vamos a dar un katana Para que no muera de enfermera Que es muy triste Mueve de enfermera Vale Pues para adelante Hay un pequeño bug En la En el En la eliminación de esta Al andar Pero bueno Epa Una antorchita Oh La habéis cagado Compañeros Además estos No tienen resistencias Buenas a nada Entonces se van a comer Lo que no está escrito ¿Cuál era este? Este Venenaos Más las dos Las dos venenas Le van a meter No 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 Menos mal Menos mal Menos mal Ya me había asustado Ya me había asustado Estas van a morir A base de Bueno De lo dicho De infecciones Así que no nos vamos a preocupar Por ellas Vosotros dos Estuneados Por favor Me encanta la animación De gritarle Es magnífica Eh Tú Marca este Porque tengo intención La verdad De matar a ese Ya os he dicho La infección Va a ser lo que mata A las dos de atrás No Quería hacer el ataque en área Me he equivocado Gente Fail mío Vale Lo primero Terminar de infectarlas Esto ya es mortal Para ella Perfecto Se no hace nada Bimba Magnífico Evidentemente Opción Por sangrado No llega Y todo esto Hoy ya está Menudo Menudo que paso Gente Menudo que paso El perrete Eh Ole con el perrete Hostia Tenemos tantas antorchas Que me he llevado tantas antorchas Y me he venido arriba Con las antorchas Es que los cuadros Los necesitamos Ese es el punto Entonces Cargada mía Se soluciona así Metemos llave Metemos llave Perfecto Perfecto Maravilloso Nos vamos para allá Torcha Bien Oye Si es que Mira que tenemos llave Mira que tenemos llave Si es que no pasa nada Porque sea silvina Pero coño Por lo menos usa la llave Vale Estas no me van a dar tiempo A marcarlas Así que Me parece absurdo Vamos a ir A disparos Sin play Estas tienen resistencia A la infección No Para nada Pues para dentro Y se la metemos justo A la que tenemos que meter Todas El perrete Ahí está Ya nos cargamos a una Vamos a hacer un doble stun Y así Las dos de delante No nos molestan Aunque la peligrosa Es la de atrás Vale A ver que hace esta No hija mía Esa no Menos mal Está yendo bien esta run Está yendo muy bien Tu buco Vale El perrete Ahora se las va a cargar A todas Además Vale Está muerta Definitivamente Perrete Perrete No Que mal Que mal Que se cure Prefiero que se cure Uy Que mal Vale Tu disparo al azar Si lo fallas ya Vamos Es que flipamos Vale Que es la peligrosa Otras dos van a morir solas Y prefiero curar Tener tiempo a curar a esta Ya está Lo dejamos limpito Y ahora sí Daño en área De los fulminas a los dos Ahí está Bueno a ver Para pero Eso O sea Que más me da Que falles Esto no sé Que hay que meter Bueno Tampoco pasa A ver como va Oh A ver como va la antorcha Que justo no ha aparecido Vale Se hemos pillado por sorpresa De putísima madre Infección Nooo Mi garganta Mi cabrón No tendría que haber hecho eso Me he jodido la garganta otra vez Soy idiota Sí gente Soy idiota No tiene otra explicación Vale Estarían muertos Estarían muertos Estarían muertos Si no me hubieran metido Horror justo Al que no me tienen Que meter No Si siguen así Vamos bien Si siguen fallando Como están fallando Vamos bien Si siguen metiendo horror Vamos mal A todos Con eso ya se carga Al tonto eso Vale No le va a afectar Pero bueno Ah pues sí Pues estoy yo pesimista Y el juego está positivo A lo mejor es la clave Para pasarse ese juego Estar pesimista Vale Ahora Ah claro Se acaban de cargar A su marcado Que dispare normal No nos da tiempo A marcarlo otra vez Bueno nos da tiempo Creo que no No va a servir de nada O sea va a morir ya No podéis ver Vale Enfecta a este A ver si hay la misma suerte Que antes Uy Uy Qué mal Vamos a estunear a este Porque es el que puede vivir Tú dispara al azar Porque es la única manera Que tengo De que dispares Al que quiero que dispares Tú Mételo en un katanazo Y ya está muerto O sea Quiero decir Ya Ya de esa no salimos Otra torcha Vale Tenemos comida de sobra No No tiene mucho sentido En este juego Pero Sí Hay comida de sobra Esto era una pala 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 Esto sí que lo sé Que esto era una pala Vale Tiramos las vendas Primer punto ¿Y qué es lo otro que podemos tirar, gente? Las galletas de perro Es que no las veo usar O sea, me conozco No las veo usar No sé para qué sirven directamente A lo mejor son la puta hostia A ver, es que como no sé O sea, no estoy acostumbrado No las veo usar Se me van a olvidar Entonces, para eso mejor ganar dinero ¡Oh! Sala del tesoro Bueno, aquí lo del terror Lo llevamos mal Eh... Ábremela tú, anda, maja Es que... Uy, uy A ver, ¿quién tiene? 70 90 70 60 A ver, lo adecuado sería Que lo abriese este Pero es que este Tiene mucho horror Y se lo podríamos quitar Perfecto Es bueno que estos juegos Te hagan hacerte estas preguntas No sé, lo valoro mucho Vale, otra vez Los dos lunáticos Así que ir a por ellos De primeras Empezamos bien ¿En serio? ¿Vais a ir a por el débil? ¡No! Me cago en sus muertos Cabrones Hijos de puta No era esa la idea Que tenía en mente Vale Lo primero a marcar A este cabrón Que es el que nos la ha liado No, no La que nos la ha liado Es la otra Pero bueno Borragia A ver Podemos meter a este En confusión Y así que no ha ganado Oh Perfecto Vale Eso no me vale tanto Dejar de hacerle focus ¿Vale? O sea Yo sé que puede caeros mal Pero dejar de hacerle focus Ojo 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 Es tan más muerta Imposible Vamos a ver No Tú échate pa'lante Hija mía Ya si este Está donde tiene que estar Vale Perfecto Ahora Tú Gracias Este ya debería estar muerto ¿O no? Le queda un intento No Encima nos va a hacer Esa habilidad O sea De todo lo que tenía Podía De las manos Hace esa Bueno Casi mejor que Que un ataque Con focus Así que A ver Gente Lo que podemos Ya está Esta está muerta Pues ya está Los dos que nos preocupaban Están muertos Estuñamos a este Vale Arremecemos Nos vamos a aguantar En esta posición Un poco Porque tampoco creo Que sea necesario El cambiar Vale Vamos a marcar a este Que es el que se va a quedar atrás Vale Perfecto Aturdido no hace nada Ahora Tú Métele No Métele el veneno A este Perfecto Ya está muerto Tú No es que el stun Los puede mover No quiero moverlos Muere igualmente Así que me da igual Katanazo a este Y ahora debería matarle La del rifle O no Está todo muy pensado Nivel profesional Y sigue sobrando comida Me estoy sorprendiendo Aquí está pasando Algo extraño ¿Cuán poderoso Tiene que ser este boss Para que me esté Sobrando comida? A ver Esta es una Esta es una Tienza roja Vale Vale Aquí tenemos un conflicto ¿Cómo vamos a solucionar ese conflicto? Primero Quitando esto ¿Vale? Y segundo Dándole esto a alguien Que va a ser a este Vale Ya está Por fin una alegría ¿Os imagináis Que nos tenemos Que dar la vuelta? ¡Oh! ¿Y estos bichos? ¡No me fastidies! Se han pillado por sorpresa En serio ¡Estos! ¡Madre mía! A ver No creo que dé para marcar Son solo dos bichos Tienen Tendrán resistencia Estos tienen Tienen resistencia De la infección Este aquí no puede hacer Absolutamente nada Evidentemente A este Lo más que no tengo Ataques en área Eso es lo que me preocupa Evasión ¡Ep! Vale Pues si me vais a empezar Con esas jugadas Estuneados Bueno pues no Estuneado uno Cago la leche Eso va a ser malo No ha aparecido otro Menos mal Vale Pues tú ataca a este Ese está muerto Este nos vuelve a atacar Espero que no genere otro Se muere Perfecto Matamos a este Perfecto Y Retiramos a este Perfecto Vale Vamos a entrar rápido Antes de que alguien Le dé por tocar eso Que tiene una mala pinta Increíble Creo que a eso hay que Meterle vendas O algo así Vale Vamos a suponer Que está aquí Digo vamos a suponer Porque como no lo supongamos Es que la hemos cagado Bastísimo Digo vamos a suponer Que está ahí Vamos a comer Y vamos a recuperar Y mira que inmuno Y que da que me da A ver Tenemos que poner Algo que Evite Evite emboscadas nocturnas Esto lo primero Vale Aumentamos el daño De esta mujer Vamos a meterle esto A este Afilamos No, no, no Esto Y yo creo que ya No tenemos Pues perfecto Bueno gente Pues aquí lo vamos a dejar O sea En cuanto termine esta data Lo vamos a dejar Y el vídeo de mañana Vamos a ver Cómo os lo hago Porque No sé Tengo muchas ganas De hacer ese Ese cambio de personalidad Pero es que me he jodido La garganta En el intento De realizarlo Entonces A lo mejor Lo tengo que retrasar Es una lástima Pero a lo mejor Lo tengo que retrasar Porque no puedo Joderme la garganta Mira, aquí está el go Fea de cojones Todo se ha dicho ¡Ay! No los hemos colocado Qué cagada Bueno No los hemos colocado bien Tampoco es un drama En estas posiciones Tampoco están tan mal Pero no me la quiero jugar Mira Vamos a ponerlos bien De primera vez Vale ¡Eh! ¿Y eso? Eso es ilegal Vale Evidentemente Tú marcado Tú tienes que atacar Aquí atrás Vale Tenemos que salvar A este señor ¿No? Bueno De una hostia Perfecto ¡Ah! Pero se pone delante Pues qué mal Si lo llego a saber No lo reorganizo Pues nada Entonces no vamos a tocar nada Netele sagrado Netele tu dominio sagrado Se lo va a volver a llevar a ese Me cago en sus muertos Pero llévate a otro Bueno Espera Casi mejor que no Llévate a ese solo Porque si lo único que hace Es esto Y no Y Y le podemos hacer daño De esa manera Perfecto Ahora nos meterá el martillazo Supongo Vale Si quieres hacernos todo el rato eso Me parece bien Vale Claro Esto tiene Resistencia Los hemorragias Que se encargue Del caldero Que se encargue aquí Y la compañera Vale ¿Cuánto tiene hoy el caldero? 14 Una hostia blindada ¡Lol! Vale El próxima vez que se lo lleven Esperemos que no sea esto ¡Lol! Vale Ah, no está marcada Se le ha quitado el marcado Vamos a volver a marcarla Vale Es que nos putea muchísimo Que sea este Al que meta en la olla Ah, mira Se va a llevar al perrete ¡No! ¡Perrete! Vale Y la saca Es que Es que Buenísimo De una hostia Además, gente Es maravilloso Uy, uy, uy Este ya está En críticos Pero esta mujer Tiene One shot Oh Ah, mira Son mosquederas Tiene dos pares De zapatos Genial, gente Genial Pues nos vamos ¿Sí? Porque no nos vamos A dar la vuelta A toda la más morra No tenemos antorcha Para eso Buah Que pasada Gente Y nos ha sobrado Mucha comida Esto no es normal Esto no es para nada normal Que no nos hemos llevado Tanto dinero Como yo esperaba Que nos llevásemos Aunque luego Están los cuatro mil Uff No sé, no sé Vamos ahí A ver Cosas positivas Por fin Positivo Positivo Vale Vale Todo positivo Oye, de puta madre Y encima Todos a nivel 2 Oye, pues De putísima madre Ya tenemos Ocho personajes A nivel 2 No está nada mal Lo cual es una putada Por otro lado Porque no tenemos Ninguna misión A nivel 2 Todas las misiones Que tenemos Son nivel 3 O nivel 1 Pero bueno Poco a poco, gente Poco a poco Eh, fijaos Niveles 1 Tenemos también Para aquí unos cuantos Por favor Una anticuaria ¡Bien! Una anticuaria Pero estamos llenos Claro Vale Pues ya está Tenemos anticuaria Vale Paranoica Bueno, ahí está mal A ver Esta mujer Nos da igual Lo fuerte O débil Que sea Nos interesa Por otros motivos Que son Principalmente Económicos Vale A ver Los locos del coño ¿Dónde están Los locos del coño? Vale A ver Vamos a quitarnos Los de aquí Bueno Vamos a dejarlos ahí Que al final Es que no tenemos Tanta locura ¿Y si lo dejamos, gente? Porque tampoco están tan locos ¿Qué decir? Están Están bastante bien Incluso esta Que estaba con una puta cabra Está No Es que están Están bien Vamos a dejarlos Oye Oye, pues Bien Un turno que no gastamos Recursos en esto Enfermedades que haya que curar Tampoco, ¿no? Pues No No que yo vea Oye, pues Qué bien, ¿no? No sé Estoy sorprendido Todo ha salido bien No No tengo nada de que quejarme De este juego Qué raro O sea, es el día al revés Las partidas en StarCast Me salen como el culo Y aquí me salen de puta madre Bueno Vale Genial No me quejo De puta madre Like si os ha gustado Suscribiros Compartimos por redes sociales Por donde les da gana Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!